La documentación va a ser meritocrática, es decir, los profesionales que se hayan preparado toda su vida tendrán la alta responsabilidad de llevar estos cargos. Será 40 puntos por un tema de la ampliación, los currículos que tenga, y 30 puntos un examen teórico y 30 puntos una entrevista personal. Ahí entonces estamos hablando de los 100 puntos y pasarán luego a la Asamblea. Los demócratas abandonan las mesas de trabajo. Como siempre, no es de extrañar, ellos han pateado el tablero a último momento, hacen perder el tiempo, indicando que tienen propuestas reales, pero sin embargo hemos visto y nos ha extrañado después de más de una semana de negociaciones que se hayan retirado y más les haya convenido hacer palestra política que aportar en beneficio de la población. Por supuesto no quisieron porque lo que ellos pretenden es continuar manejando la justicia, poner a las personas que son cercanas al movimiento del socialismo y por supuesto definir ellos la preselección de los candidatos a las elecciones de los tribunales. Realmente lamentable la actitud del movimiento del socialismo, no hay voluntad de cambio en la justicia y eso creo que nos da mucha tristeza porque finalmente los bolivianos creo que teníamos esperanza de que la justicia pueda mejorar, pueda cambiar y lo que vemos ahora que es más de lo mismo. Ha sido un fracaso la justicia que fue electa en el 2011, hasta ahora ha sido en realidad muy decepcionante para todos los bolivianos y creemos que esta situación va a continuar. ¿Se están cometiendo los mismos errores del pasado? Los mismos. Claro, se están cometiendo los mismos errores del pasado y lo que ellos quieren es que no haya independencia en la justicia. Y creo que lo que todos los bolivianos merecemos es una justicia independiente que nos garantice que los casos de corrupción van a ser evidentemente investigados y que no se persiga a los opositores, a los políticos, a la prensa, porque eso es lo que está ocurriendo, están utilizando la justicia para perseguir a los políticos, a los opositores. Gracias.